Tuvimos 6 años para ver la exposición de David Bowie's en varias ciudades del mundo, una exhibición que mostraba archivos personales del artista de manera íntima y su gran influencia como ícono de la cultura pop. La expo terminó y quienes no fuimos testigos de esta, ahora tenemos la fortuna de vivirla de manera digital, a través de nuestros smartphones. La gira de The David Bowie's ha llegado a su fin, pero el show debe continuar, foto, VR Master, la exposición de realidad virtual David Bowie's será una recreación de todos los elementos, un proyecto organizado por los curadores de la misma y Sony Music Entertainment Inc. de Japón, en colaboración con Planeta V. La noticia fue anunciada a través del website y redes sociales de David Bowie. La gira de The David Bowie's ha llegado a su fin, pero el show debe continuar, este otoño, se lanzará una recreación digital de la exposición a través de smartphones como una experiencia virtual. David Bowie's muestra su gran influencia como ícono en la cultura pop. Foto vía Hollywood Reporter, de David Bowie's para móviles incluirá imágenes, vídeos y música. Además, se hace la inclusión para nuevos públicos, como las nuevas generaciones interesadas en realizar una gran cantidad de actividades a través de sus dispositivos. Los escáneres de tercera dimensión serán los encargados de mostrar cada detalle del increíble vestuario, así como algunos artefactos de valor. La experiencia también permitirá a los espectadores ponerse de manera virtual uno de los trajes de Bowie, se menciona en el comunicado oficial del equipo. Podrás usar, de manera virtual, uno de los trajes de Bowie. Foto vía Emfora, sus trajes icónicos, diseñados por Freddy Burretti especialmente para el tour de Seagy Stardust, artes originales de sus álbumes y pinturas en óleo como los retratos que Bowie realizó. De Iggy Pop, 85 hojas con las letras de sus canciones escritas a mano o fotos y vídeos que recorren la vida de Bowie, desde su adolescencia hasta su muerte. Todo esto y mucho más podremos ver en su The David Bowie is virtual desde tu móvil. La versión digital de David Bowie se lanzará en otoño de este año. Y una versión actualizada estará disponible en las principales plataformas de RV en 2019. Podría interesarte, ve el nuevo teaser de Strainier Things, la equivocación de Google que ilusionó a los seguidores de Tool a celebrar el Día del Emoji, Georiette Valentini, correctora de estilo. ¡Gracias!